¿Crees que se necesita un documento que diga licenciatura en música para poder decir, ya soy músico? Tú no fuiste el que dijo, este círculo con esta letra va en monar chido. Rafa cambió muchas vidas, así como lo ven. Por su carma. Sí, sí. De un cuate que hizo una pieza invisible y la vendió en 30 millones de dólares. Hola, soy Mike Gesell y BB King no sabe tocar acordes. Hola, soy Rafa Gaminde y Paul McCartney no sabe leer una partitura. Hola, soy Carlo y Joe Paz no sabe de grados ni de modos. Bienvenidos a La Triada. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a este capítulo donde vamos a hablar un poco sobre qué es ser músico y un poco también sobre historias de músicos que algunos dicen no ser músicos. Y lo que acabamos de mencionar es real. De hecho, hay videos que te puedes encontrar mismo en esta plataforma si es que lo estás viendo en YouTube, en donde vas a escuchar justamente una moto pasando. Y después de esa moto también vas a escuchar cómo estas personas o estos músicos algunas veces dicen que no saben tocar. Bueno, no, obviamente sí saben tocar. No saben teoría musical, no saben de estructura musical o no saben leer música. Sin embargo, si tú estás dentro de este mundo de la música, sabrás que lo importante siempre ha sido la ejecución, no tanto de qué tanto sabes de teoría. Depende mucho hacia dónde te quieras dedicar. Lo bonito de la música es que hay muchos caminos. Sin embargo, ahorita como hablamos de algunos, en mi caso, por ejemplo, cuando yo conocí que BB King no sabía tocar acordes, sí me quedé cómodo. Y esto lo sé porque alguna vez vi un video. De hecho, hay una canción, no sé si ubicas o ubican, una canción de BB King con YouTube. Tiene el nombre de una ciudad, no me acuerdo. Loves Come to Town, ¿no? Algo así. When Loves. Exacto. Ninguna ciudad, ¿verdad? Pero al punto es que en ese video menciona que él no sabe hacer los acordes, así que le gustaría que The Age o Bono, no recuerdo quién de los dos, hiciera el acompañamiento porque él mismo dice en ese video I'm not good with chords y era un acorde de sol, ¿sabes? O sea, no era gran cosa. Y sí me llamó mucho la atención porque muchas veces decimos para poder ser un músico respetable o un buen músico, tienes que saber un acorde de sol, que es un acorde que creo que todo el mundo se sabe. Sin embargo, BB King no era bueno. Ya tenía más de, no sé, como 30 años tocando y aún así tenía ese tema. ¿Tú cómo ves eso? Pues la verdad sí me sorprende porque entiendo que hay músicos que no sepan leer. Por ejemplo, Paul McCartney, él no sabe leer una partitura. Digo, es obviamente un músico mucho menos conocido, es más de la escena nacional, pero Daniel Gutiérrez, yo tomé un taller con él y él también dijo, yo no sé. De La Gusana, ¿no? De La Gusana, sí. Ajá. Él también dijo, yo no sé nada de teoría musical. Entonces dio como un taller de, para cantautores y lo dio como desde su subjetividad. Pero eso fue lo que me gustó porque no lo dio así, nada de teoría, así teoría estricta. Entonces sí me sorprende porque una cosa es que no sepas leer, pero no poder hacer un acorde y llegar tan lejos es porque verdaderamente otra cosa haces muy bien. Sí, como que tienes otro estilo, ¿no? También depende mucho. Antes de preguntarte de Joe Paz, les quiero recordar que tenemos una nueva sección en este podcast, o en los podcasts más bien, llamada Anec Notario. Anec Notario, con N, por notas musicales. Ese es el chiste, supuestamente. El punto es que en este espacio vamos a leer sus historias sobre lo que estamos hablando en el podcast. En este vamos a hablar de lo que dijimos en el podcast anterior. Más adelante vamos a escuchar esos Anec Notarios. Pero si tú quieres dejar alguna Anec Notario aquí abajo sobre este tema que es cómo te iniciaste en la música o alguna historia que tengas chistosa cuando quisiste aprender con un profesor de música o algo simplemente de la música, déjalo aquí abajo y vas a aparecer en el siguiente video. Pero ahora sí, primero un poco de contexto. ¿Quién es Joe Paz para los que no conozcan a Joe Paz? Ah, es de los jazzistas más famosos de jazz aplicado en la guitarra. Bueno, como tocado en guitarra y en un video de alguna clínica que él dio le hace a una persona del público una pregunta sobre temas más teóricos y él dice así como, o sea, lo responde en buena onda, pero sí como diciendo como de esa no es mi aproximación hacia la música, no entiendo bien a lo que te estás refiriendo. Y le dice a la persona esta así como te estás refiriendo a esto. Sí, sí me estoy. Ah, bueno, no, pero sí hace como esa mención, como que nunca ha tenido como esa aproximación. Ahí se refería como en los modos, pues tan académica al mundo del jazz que uno supondría que el mundo del jazz te exige forzosamente tener como esa estructura académica como muy sólida. Y seguramente sí, pero creo que la belleza de la música y la belleza del arte en general tiene que ver con que es una expresión humana que se puede aprender, pero que hay gente que la trae, este, pues por instinto, ¿no? O sea, como mismo B.B. King, o sea, dices B.B. King, él se decía que no sabía acordes y al final del día es una referencia, ¿no? Es un héroe de la guitarra, ¿no? Entonces... Quizás sus canciones no estaban en sol, también puede ser. A lo mejor todas estaban en sí, pero... Mayor, porque menor sí tendría sol. Por ejemplo, es el tipo de cosas que probablemente mucha de la gente, músicos profesionales que están haciendo música exitosa allá afuera, no hubiera tenido como esa capacidad de entender lo que acabas de decir, ¿no? Ya. Incluyo, digo, yo no soy ni músico profesional ni exitoso, pero entiendo hacia dónde va, ¿no? Pero sí, la teoría musical, dentro de toda su complejidad y dentro de toda su... Belleza. Belleza. Chulada. Creo yo que no debería de ser ningún limitante para que la gente se aproxime a proponer, ¿no? Y hacer su propia música, ¿no? Algo que me parece curioso, mencionando en la mesa, no sé si conocen a otro músico, para también tirar otras. Yo me iba a mencionar uno, espero que no te esté quemando uno, que es a Dave Grohl. Ah, no. Ok. Hay un video muy famoso de él en blanco y negro, porque vintage, en donde justamente está explicando que... Bueno, lo ha dicho en varias entrevistas que él no sabe música y que él ve la guitarra como si fuera una batería. Yo lo que voy con ese comentario es que, o sea, llevas como que será 30 años en la industria o más y obviamente sabes más música que incluso músicos que llevan una carrera estudiada. Quizá no en cuestión teórica, pero sabes cuestiones técnicas que envuelven a la música. Entonces siento que a veces cuando dicen eso no es del todo cierto, porque sí saben algo. ¿A quién ibas a decir tú? Yo iba a decir a Stevie Ray Boghan. Cuando me dijeron ese dato yo no lo podía creer porque, pues, si bien toca blues, pero es un blues, yo no soy músico, pero a mí me parece muy bien ejecutado. Entonces, híjole, es que para mí tener un entendimiento así de la guitarra sin tener el lenguaje, que a fin de cuentas es como el código que nos facilita entender la musicalidad, ¿no? El que un guitarrista lo pueda visualizar todo únicamente con su oído y su vista en el diapasón me parece increíble. Visualizar con los oídos debe ser algo muy complicado. Solo un dar débil puede hacer eso. Y los murciélagos. Batman también, sí. Sí, en esa parte la entiendo, pero yo creo que a veces también algunas personas, cuando empiezan a adentrarse al mundo de la música en el instrumento que sea, le corren un poquito a la parte de la teoría porque piensan que es como todo este cliché de decir que la teoría musical o que la música son como matemáticas. Sin embargo, yo si bien más bien sí creo que tengas números y todo ese rollo, yo realmente no siento que se acerque nada a las matemáticas o no tanto, pero siento que algunas personas se alejan un poco por la teoría en ese sentido. Y básicamente si yo pudiera resumir que es teoría musical, yo lo resumiría como poder saber cómo va a sonar algo sin siquiera ejecutarlo. Es decir, que tu mente te ayude a decir cómo va a sonar algo antes de que lo puedas escuchar. Claro, y sí, y poder tener como una planeación de previa, o sea, hasta el tema de saber escribirlo o saber leerlo es una traducción de un lenguaje, pero y ojo, hace unos momentos comenté el tema de cualquier persona debería de no sentirse intimidado por la parte académica, pero también si mucha gente dice quienes traen el instinto, si eso lo complementaran con el conocimiento académico de saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que ya haces y el por qué lo estás haciendo y cómo termina de embonar. Saber que va a sonar algo que aún no has tocado. Dice eso les abriría a esas personas a un Stevie Ray Vaughn, le abriría todavía mucho más. Haría que deje de tocar la pinta. Pero Carlos, para complementar tu teoría, también yo he escuchado a personas, tengo un amigo que tiene una banda increíble, se llama Magma Soul y hacen un rock padrísimo y él dice que muchas veces el pasar por toda esa teoría limita un poco tu creatividad. Entonces están las dos, las dos vertientes. Sí, claro. Yo siempre he tenido un conflicto porque es que a veces pensamos que la teoría te va a frenar esa idea y al contrario, la teoría simplemente te va a ayudar a decirte cómo puedes sacar más cosas. Entonces yo a veces pienso que es simplemente que es mal la manera en la que uno se inicia, porque la teoría existe desde el momento en el que te preguntas cómo se llama ese acorde. O sea, él sabe que es un sol. Dave Roll sabe que es un sol. Paul McCartney sabe que es un sol. Incluso BB King sabe que es un sol porque no lo sabe tocar. Entonces eso es saber algo de teoría. Y el decir que la teoría no te va a ayudar o no te va a aportar, no lo digo por él, pero lo digo en general. El decir que la teoría no te aporta nada es algo y no es cierto porque ya te está dando el nombre de las cosas. Sí, es definir a partir de qué momento se considera teoría, porque como es tú un sol, ya, eso ya es teoría, ¿no? Eso ya es teoría musical, eso ya es saber música. ¿Sabes otra persona que también no sabe leer partituras? Este, Stevie Wonder. Muy bien ahí, ¿eh? Y tiene... No lo había visto. Sí, no lo viste a venir, ¿verdad? No lo vi venir. ¿Por qué no ve? Ya, es que no te ríes, Rafa. No hay partituras en braille, güey. Debe de haber. Sí, las hay. Sí, debe de haber. Esa es otra teoría, Stevie Wonder sí. Porque según yo sí ve, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que te afila un poco más el oído y bueno, llegué al ejemplo de Stevie Wonder nada más por el chistecito, sino por también decir que... Perdón, hay un video de una NAMM show donde está Stevie Wonder tocando, termina de tocar y el güey que está enfrente de él le hace el high five. Ah, sí, sí, sí. No se lo regresa. Es que cuando se lo regresa. Yo digo que se le subió. Perdón, te interrumpí. No lo voy a venir. Yo lo puedo comparar como... Yo siento que algo que yo traigo ya muy instintivo es la cocina. O sea, la cocina es algo que a mí se me da muy bien de forma muy natural y en el momento que... No lo vimos cuando revuelviste tu bebé. Sí, tiene unos videos en su perfil. Síganlo a hacer refresco con pepinillos y muchas cosas. Lo que pasa es que yo no quería ensuciar la mesa, entonces me revuelví con crédito. Pero cuando entré a clases de cocina me pasó que habían cosas que a mí me costaba más trabajo hacerlas siguiendo la receta de que, no sé, pesar la cantidad de cebolla. O sea, yo tengo la habilidad que puedo visualizar cuánta cebolla necesita y como que puedo... Solo viendo en la báscula el número. No, como que puedo percibir los sabores antes. ¿Muy Ratatouille? Sí, güey. Sí, es algo muy raro, pero como que mi cabeza puede hacer esa interfaz, esa traducción de cómo vas a ver ya que esté cocinado. Entonces, cuando me empezaron a dar lecciones de que, güey, tienes que pesar y todo eso, a mí me costaba. Aunque sí agarré cosas como muy, muy buenas. Por ejemplo, los vegetales duros se tienen que freír antes que los vegetales suaves. Y eso yo no lo sabía, ¿no? Entonces, gracias a que agarré esa teoría. Para que todo se cocine al mismo tiempo. Sí, exacto. Para que al final tus vegetales... O sea, si tú pones, no sé, calabacitas antes que las cebollas, tus calabecitas se van a deshacer y tus cebollas van a estar crudas. Entonces, es en orden de dureza. Sin albur, ¿no? Es un paralelismo a las escalas, la melodía, la armonía. Entiendo lo que va, Rafa, qué profundo. A lo que voy es... Sí, es importante. Mínimo a mí me ayudó un poquito la teoría. Pero también hay cosas en las que digo como yo ya lo traigo un poco más de feeling. Esto, eso decido no incorporarlo, ¿no? Y yo que los músicos pueden hacer lo mismo. De que, mira, esta pieza... Bueno, este elemento que me están dando en la teoría a mí me sirve. Este otro a mí me limita. Lo deshecho y lo que me sirve yo lo incorporo. De hecho, John Mayer, cuando salió de Berkeley, creo que su carrera duraba el doblez. Tuvo dos años y duraba cuatro. Pero a los dos años John Mayer dijo es que ya. O sea, con lo que tengo, ya tengo todas las herramientas... Se hubiera quedado dos años más. Para poder hacer la música que yo busco. Y creo que su profe, el tomo... Tomo Fujita. Fujita. Le dijo de que ya estás. O sea, ya no sigas aquí. No te va a llevar a nada. Entonces John Mayer decidió salirse y es John Mayer, ¿no? Pero al final de cuentas sigues aprendiendo, ¿no? Porque en el mundo de la música no nada más está el cómo ejecutas la música, sino cuestiones técnicas, cómo conectas, grabaciones, producción, incluso hasta cómo vendes tu arte. Creo que todo eso tiene que influir en cómo es que un músico se desarrolle. Independientemente de que sea comercial o no. Al final de cuentas tu intención es dar a conocer tu producto o tu arte. Pero su escuela ya se vuelve la vida, no la academia. Sí, sí. Eso puede funcionar. Pero bueno, depende de cada quien. Antes de leer el primer anécnotario, les quiero recordar a todos e invitarlos, a todos los que están aquí viendo el podcast y escuchándolo, a mi concierto el 30 de noviembre, en donde voy a estar tocando junto a grandes bandas como Takosama, la banda de Tiago y Luis Heredia. Y también con Sander Alex, que viene desde Perú, guitarrista también patrocinado por Gibson. Los boletos los puedes encontrar en la descripción, ya que en el momento en que estés escuchando este podcast, ya están a la venta los boletos en Pazlan. Y también ya lancé mi música nueva. El nuevo EP se llama La Pecera. Y si quieren saber por qué es La Pecera, pues súbanle, pero al enlace que está también aquí abajito, que los podrá llevar hacia el lugar. Hay lugares todavía disponibles. ¡Disponle a La Pecera! Súbanle a La Pecera para que escuchen esta canción. Una pecera es un lugar público donde puedes subir y que te transporta normalmente al metro. ¿Como una limusina? Ándale. Y el metro es como una... Exacto, sí. Bueno. Lo hiciste muy bien. Y es natural. Vayan a escuchar La Pecera, enlace aquí abajo. De hecho, el nombre del podcast de La Triada hace referencia un poco a la teoría musical, porque Triada habla de tres voces. Somos tres personas, pero en esta parte del anegnotario somos cuatro voces y vamos a leer historias de personas que nos comentaron cómo compraron su primer guitarra. Si quieren un poco más de contexto, pueden ver el capítulo anterior. Si quieres aparecer en el anegnotario de la próxima semana sobre cómo aprendiste música, tu acercamiento a la música o lo que piensas de lo que hemos estado hablando aquí, déjalo aquí en los comentarios para que lo leamos la próxima semana. Bueno, vamos a leer el primer comentario que es de Jules377 y dice lo siguiente. Tengo anécdotas buenas y malas, pero ahí va una buena. Cuando fui a comprar mis primeras cuerdas de bajo, sin saber nada de nada, llevé un poco de dinero y se me ocurrió ir a una de las tiendas más grandes del centro de la Ciudad de México. Creo que con eso ya podemos decir cuáles. Según yo iría de rápido, incluso mi madre y otro familiar me esperaron afuera de la tienda y al preguntar los precios me sorprendió mucho las costosas que eran. Sí, ya sabemos cuáles. La señorita muy amable que me atendió me preguntó ¿cuáles te interesan? Y yo de déjame ver si me alcanza y empecé a contar mi morralla en el mostrador. Tocaba con mis amigos en fonditas. Oh, qué chido. Y al ver desde que puse mi dinero y al ver desde que puse mi dinero que no me alcanzaba, la chica me dijo creo que tienen oferta, déjame ver. Yo de a ver si es completo, pero no me alcanzaba aún con eso y me dijo la chica nuevamente déjame ver si tienen otro descuento y de la nada me dio otro precio. Cabe resaltar que hasta hasta unos pesos me sobraron y que dudó y que dudó que ese fuera el precio real de las cuerdas porque le rebajó bastante, pero siempre estaré agradecido con esa chica por un gran impulso en mi inicio musical. Justamente lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que el guitarra, el vendedor influye mucho. Rafa cambió muchas vidas así como lo ven. Por su carma. Sí, sí, no, así es increíble. La verdad digo hay veces que tienes el chance de hacer un descuento. Hay veces que no, pero híjole, en una situación así yo que yo hubiera hecho lo mismo, porque a mí mínimo me pasó. Yo tocaba el bajo y pensaba que era mucho más barato porque tenía menos cuerdas. Exacto. Vienes de la guitarra y te cuestan como el doble o el triple, no? Entonces la parte chida es que las cuerdas de bajo te van a durar mucho más. De hecho, a mí me gustan más los bajos con cuerdas viejas y oxidadas que con cuerdas nuevas. Suena como más opaco, más chido. Por eso es importante aprender teoría. Ven, bueno, vamos con la siguiente anécdota. Va, va. En el centro de Ciudad de México son contadas las tiendas en las que puedes entrar y no ser escoltado. Eso hablamos justamente la vez pasada donde Rafa se casi se golpea con alguien por el personal. Dice aquí. También es importante saber qué y por qué vas. En mi caso, cuando piso una tienda es porque ya vi reviews, hice comparativas, entra a foros y prácticamente voy por el instrumento y si hay oportunidad de poder ver dos ejemplares por temas de beta de la madera, si es de dos piezas el cuerpo y en un instrumento es imperceptible o se siente mejor uno que el otro, es real. O sea, este vato ya le sabe. Esta persona porque no alcanzo a ver el nombre. Hay tiendas en las que no dan ganas de entrar pues están prácticamente haciendo valla o tiene o tiendas donde los asesores no saben responderte una duda. Otras donde es evidente que ignoran el instrumento y también donde sientes que están ahí por comisión y ya. Rafa, en cada visita a la tienda donde trabajaba fue excelente anfitrión, respuestas concisas y buenas recomendaciones. Hice varias compras con él. La experiencia en esa tienda es muy buena pero se polarizan algunos miembros del staff con actitud de in... Sí, eso se puede decir, inmamables. En breve doy un rol a Steelwood saquen las promos y... Saquen las promos. Kylie. Bueno, y el último comentario del anecdotario es de Drogi Andreas Andras. Drogi Andras. Hola, estuvo super el podcast. Mi anecdotario no es de tiendas de aquí pero una ida a Estados Unidos fui a varias tiendas buscando la guitarra. Saben a lo que me refiero, ¿no? La guitarra. Hasta que en la quinta tienda encontré una Jackson KVX10 rojo cereza perfecta y en descuento. La King V, ¿no? Bueno, aquí decía que cabe pero sí. Es como una Flying V de Jackson. Está chida. Órale. Lo único malo, el pasado 20 de agosto se metieron a robar a mi casa y se llevaron... Ah, ok, es que dice se llevaron a mis dos hijas pero... 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 Sí, pero esa Jackson y una Lexi Layo o sea, se llevaron a sus guitarras si alguien de Veracruz Puerto la ha visto a las guitarras si alguna... Si ya la han visto a estas guitarras busco al dueño para hacer un trato y comprársela y que regrese a su dueño original o se hace a ella. Saludos a todos. Dejo otra anécnota ahora sí en Bolívar GG. Creo que comentó dos anécnotas pero leímos una y bueno, si alguien de Veracruz tiene a una Jackson y una Lexi Layo pues no se agacho también. No, y a ver, creo que también da pie a mencionar eso que es bien importante. O sea, más allá del robo que evidentemente está mal en cualquiera de sus situaciones, muchas veces una guitarra o un instrumento musical es de esos objetos con los que generas un apego. El vínculo. Es como un vínculo. Exacto. ¿Eh? ¿Huddy? ¿Huddy? ¿Huddy, güey? ¿Huddy vos? ¿Huddy vaquero? ¿Huddy vaquero? Pues era el favorito de Andy. Ah, ya. Yo también pensé en otro Woody, pero bueno. ¿Como Woody Allen? No, Woody vaquero. Ah, sí, 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 sí. Le agarras cariño, güey. O sea, mi primer guitarra es una guitarra súper sencilla y para mí es como mi Woody. O sea, nunca la vendería, ¿no? Si me la roban... Dice Rafa atrás. No, pero debería de poner una para atrás. No, pero está cañón que te roben algo con lo que ya generaste. Entonces va más allá de los 5, 10, 15, 30 mil pesos que te robaron. Te robaron a una hija, no a un hijo, ¿no? Sí, no hagan eso, no compren, no compren robado. Ojo con eso. Bueno, continuemos con el podcast. En lo que estábamos haciendo esta pausa recordamos dos nombres importantes que creo que son importantes mencionar en todo este tema de la teoría musical y los músicos. ¿Qué dije? No, es que ya me has dicho muchas veces importante. Ah, y tú dijiste otra vez importante. Para que no faltara muy importante. Es importante mencionar a dos personas, Beethoven y Jason Becker. Jason Becker, porque son dos personas que sin el subconocimiento teórico y técnico también, la verdad no sé si Jason Becker estudió música, no podrían hacer música después de haber perdido ciertas habilidades. En el caso de Beethoven, pues el oído y en el caso de Becker, pues la movilidad. Los que conocen la historia de Jason, bueno, podrías sin albur resumirnosla. Sí, le dio un tipo de esclerosis después de estar pues en una carrera con un ascenso brutal por sus habilidades musicales y técnicas que si quieres ahorita también hablemos como esa definición de en qué momento te haces músico y en qué momento la técnica debe de entenderse distinto a la música, pero ahorita lo platicamos y contrae esta enfermedad progresiva hasta quedar como completamente inmovilizado y su papá con ciertos conocimientos supongo que de computación y de algunos temas empieza a desarrollar un sistema en el que su hijo Jason Becker con la pura vista empieza a comunicarse con él, entonces empieza a desarrollar ya como un lenguaje a través de la vista que se desarrolla en la posibilidad de que Jason Becker con la enfermedad al grado a la que la tenía tiene la capacidad de componer y exactamente y componer y escribir piezas musicales que iban a ser ejecutadas por otros grandes guitarristas pero que de otra manera no hubiera sucedido y todas esas gracias a que sabe cómo funciona la música y para saber cómo funciona la música no es como que necesites aventarte cursos de teoría musical o sea sí pero lo que hablamos desde hace rato desde el momento en el que aprendes a tocar un sol ya estás aprendiendo algo de música pero en el contexto del que mencionabas tú sobre la la parte musical tú en qué momento consideras que alguien ya es un músico crees que se necesita un documento que diga licenciatura en música para poder decir ya soy músico no yo creo que un músico se puede empezar a considerar como tal a partir del momento en el que está ejecutando algo que es agradable de escuchar o sea puede tener una afinación que ni siquiera existe incluso podría llegar a estar desafinado pero si está expresando y transmitiendo alguna emoción alguna idea y es agradable para mí a partir de ese momento ya es músico o sea que digamos yo ya me sé el círculo de sol ya soy músico pues si es el círculo de sol tú le metes a lo mejor una buena letra yo creo que sí no 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 si el círculo de sol yo creo que no porque si le tienes que aportar un poquito de creatividad ¿sabes? o sea si es un círculo de sol que tiene uno que otro pequeño leak tal vez ya pero si tú le estás o si tú le metes una letra que suene bien con el círculo de sol ya por ejemplo Ed Maverick Ed Maverick tiene muchas canciones que son círculos y para mí sí es un músico en toda la extensión de la palabra y lo único que hizo fue cantarla afinado y ponerle letras con las que la gente puede tocar bajo esa perspectiva yo lo que estoy sintiendo es que es más músico el que escribe la letra y el que canta que el que ejecuta porque si yo me sé si Ed Maverick me invita a tocar y yo tengo el círculo de sol y él nada más canta entonces yo no podría ser músico ¿no? porque nada más toqué el círculo de sol porque él escribió la canción pero yo nada más me sé el círculo de sol y no podría ser considerado músico no ahí sí yo creo que no no porque estoy ejecutando algo y te estoy haciendo sentir algo que sin la voz de Ed Maverick no pero tú no fuiste el autor tú no fuiste el que dijo este círculo con esta letra va en monar chido pero no creo que le haya dicho ah cuál glosario de círculo sí el de sol muy probablemente sí yo así escribía mis canciones me metí a internet y buscaba yo sabía que yo podía cantar en re y buscaba progresiones en re y tocaba una tocaba otra y decía ok esta zona chido y así buscando círculo por círculo ok ¿tú qué piensas? ¿en qué momento uno quise hacer músico? creo que es un tema como muy complicado yo creo que tiene que ver con la capacidad de una persona lograr transmitir con lo que está tocando algo ¿no? este coincido con lo que dices a lo mejor una persona puede aprenderse un círculo de solo de do de lo que sea y tocarlo pero eso no creo que necesariamente lo haga ser músico ¿no? es como lo haces de una manera como mecánica ¿sabes? porque pues obviamente los instrumentos funcionan de una manera mecánica y en teoría cualquiera podría tener la capacidad de sacarle sonido y el hecho de que le saque sonido a un instrumento no necesariamente quiere decir que tengas esa musicalidad intrínseca ¿no? creo que tiene que ver con el cómo lo estás interpretando o sea cómo estás utilizando esas notas ¿sabes? ¿me explico? pero es como muy difícil de definir ¿no? o sea creo que creo que la línea en el que pasas del no soy músico allá soy músico es muy difícil de 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 tener clara yo creo que es algo que de pronto pasa en el mejor de los casos o sea sí creo que seguramente hay mucha gente que tiene un título de músico que en realidad no sea muy musical como sucede en cualquier profesión o sea pero puede ser también subjetivo ¿no? porque lo que a ti te gusta otros pueden ser que no hay gente que ya lo habíamos hablado hay gente que considera que Kurt Cobain es un dios de la guitarra hay gente que claro y que son genios y una broma sí probablemente sí entonces por eso te digo creo que entender dónde está la línea es dificilísimo es como cuando se habla de arte qué es arte y qué no es arte ¿no? todo este arte su arte moderno que existe no sé yo en la exposición de Sonamaco una vez vi que literalmente había un balón como metido entre un vidrio este de un lado y de otro se ve el balón arte es arte bellísimo cine y hay gente que lo sabe apreciar entonces yo no soy nadie para decir que sí que no es claro que sí porque eres una persona que consume eso por eso estás pagando no sé si pagaste pero por eso entraste a ese lugar ¿no? o sea solamente los que estudiaron arte o los que estudiaron música pueden decidir que algo es música no es que en ese caso en particular yo fui para acompañar a un ex novio se salvaste yo buscaba ver otro tipo de arte viendo este arte no bueno pero acabo de ver una publicación de un cuate que hizo una pieza invisible y la vendió en 30 millones de dólares y el comprador se llevó su pieza son los NFTs de hoy en día pues peor aún ¿no? bueno porque todavía el NFT te acabas como con algo bonito creo que en el changuito pero acá este güey dijo así de hice una pieza invisible y está la foto del museo con una base con nada encima y una luz y por la contraparte vas al jardín del arte en San Ángel y ves a una persona que dibuja increíble y tiene que rematar sus cuadros baratísimos porque la gente no los está pagando y yo que lo mismo pasa en la música puede haber una persona súper pretenciosa con los contactos las relaciones necesarias para vender un proyecto muy caro sin que esté haciendo algo que a la gran mayoría le transmita pero por ser la persona que es tener los medios para promocionarla tener los contactos para venderla ya es algo que va a ser exitoso monetariamente y por otro lado te vas a Coyoacán y ves a alguien que puede ejecutar increíble la guitarra y está ahí con su estuche recibiendo monedas y va a recibir muy poco ¿no? yo creo que es muy importante dejar de asociar a que un producto es mejor mientras monetice más eso es digo yo que los músicos lo entendemos pero como un denominador de la gente sigue asociando como que algo que se puede vender claro es algo bueno y no necesariamente y a ver y contradiciéndome un poco y también como complementando lo que dije que ahorita explicaba creo también que aunque la línea es muy difícil de saber dónde ponerla creo también que es muy fácil confundir las habilidades técnicas con el arte ¿no? o sea puede haber alguien que dibuje muy bien que es muy buen dibujante pero eso no quiere decir que lo que dibujó necesariamente sea una pieza de arte a lo mejor es una pieza muy bien dibujada y muy bien ejecutada y en la música es igual o sea hay gente que tiene mucha capacidad técnica pero no necesariamente creo yo y a lo mejor ahí ya la gente pondrá en los comentarios no necesariamente está haciendo música ¿por qué no? no lo sé pero si si ejecutas un sonido lo logras afinar con una música de fondo que vendría siendo como armonía eso es música es básicamente tocar algo encima sí pero creo que no toda la música tiene musicalidad si eso que estoy diciendo tiene algún sentido o no yo sí te entiendo pero es muy difícil definirlo es como un concepto muy etéreo a partir de qué momento esa musicalidad ya es música claro y yo que está más que nada en los oídos del espectador pero en definición pues es música porque al final de cuentas está ejecutando notas sobre notas lo cual genera es como la gente que se aprende una escala ¿no? y empieza a improvisar haciendo la escala y está una escala ejecutada sobre una base armónica y hay gente que puede decir ah bueno está haciendo está improvisando está haciendo música y hay gente que a lo mejor dice así como de bueno no está repitiendo una escala que es precisamente eso está técnicamente está ejecutándolo pero no necesariamente está creando música no lo sé mira que el primer disco de Metallica Kill a Mouth está lleno de solos de ejercicios de escala pentatónica y ha transmitido mucho a generaciones y generaciones de músicos formados y de gente que es es completamente autodidacta autodidacta que quizá no tiene ningún acercamiento con un aprendizaje musical pienso yo pero tiene todo todos uno o sea hay varios instrumentos atrás también o sea está la batería de si pero en un si pero si toca si tú pones un sonido desagradable sobre una base agradable va a generar una desafinación entonces no va a sonar bien y en ciertas circunstancias podría funcionar como un grito de Kurt Cobain un grito cultural de Kurt Cobain no pero tiene que tener cierta afinación porque si no no entra de y si no la tiene genera otro otro formato algo más abstracto que a lo mejor si gusta que puede gustar exacto o sea y hay géneros musicales que se degradan se achacan mucho por su falta de de recursos técnicos sin embargo pueden tener incluso una profundidad más allá que algunos otros géneros como lo que hablamos ahorita o cuando yo o no canta con este Chuck Berry algo así para mí pero para algunos es arte para mí un músico es aquel que aprende un recurso ya sea el más básico o el más complejo y busca hacer algo con él no me refiero a crear una canción para mí cualquier persona que aprende algo y luego busca ejecutarlo con su estilo sacar cosas de él aunque suene muy básico y todavía suene que está aprendiendo a ejecutar para mí eso ya es alguien que está interesándose en ser alguien que es musical claro no puedo decir que una persona que apenas le saca un sonido a un do es más o menos músico que alguien que te puede componer una pieza para una orquesta no o sea hay como distintos grados pero para mí alguien que empieza a sacarle sonido a algo y busca como mejorar en base al sonido para mí eso ya es como alguien que está definiendo en querer ser músico y al final necesitas todos saben teoría musical a cierto grado para poder ejecutar algo desde nos contabas por ejemplo y quiero pasar a ese tema de cómo hemos aprendido cómo ha evolucionado el músico hoy en día ahorita vamos a hablar de guitarras porque no lo sé estamos en una tienda de guitarras pero como guitarristas por ejemplo tú aprendías con libros ¿no? escritos en piedra bueno aprendes como ya sabes tradición oral o sea los eso ya sonó a que te contaban el popo el bubo y las leyendas cómo se consiguió el universo mi tío no me dio clases ok tradición oral está bien no bueno supongo que hay muchas maneras de aproximarse en mi caso lo primero fue preguntar acordes en el caso de la guitarra este después guitarra fácil después los libros ¿no? sí los cancioneros los cancioneros llegaste a comprar los de mix up los de mi instituto ¿no? ah sí los fast track eran los de mi no sé si son habían varios no recuerdo ahorita el el nombre de la serie de libros pero muchos de esos que que bueno obviamente implicaron que aprendiera a leer tablatura evidentemente este y que curiosamente digo a muchos años después pues que te empieces a dar cuenta porque los he vuelto a abrir y decir así como de no lo o sea ya ahorita hoy en día con el youtube ves puedes ver cómo lo están haciendo y te vas a contar que las transcripciones de los libros no eran completamente no y que y que era como sumamente complicado porque estás tratando de de leer la tablatura y que de pronto decías pues no me suena o no pero aquí dice debe de estar bien era como la 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 ley en ese en ese momento y ya después tuve oportunidad de tomar clases con con un maestro con Héctor Castañón bueno con dos maestros uno se llamaba Alejandro este que fue el que me presentó a super fan de de Van Halen y y él llegó así con la el cassette de The Extremist de Joe Satriani y para mí fue así un no entonces me cambió la vida hasta que ya no pude tomar clases con él y después había ya sabes como una leyenda urbana de un maestro de guitarristas que se llamaba Héctor Castañón y no sé qué y para mí era una leyenda urbana y un día conocí a a un cuate Rafa Rafa que me dijo así o no sí de no otro Rafa este que también calaba liras este y me dijo no estoy tomando clases con Héctor Castañón y yo así de existe sí te lo juro yo lo acababa de conocer o sea yo no o sea no tenía como la confianza y fue así como de a tratar de conseguir el teléfono de este wey y me cambió la vida o sea un gran maestro o sea de esas personas un gran guitarrista y de esas un genio que que saben transmitirte como esa pasión por la música y por es que eso es bien importante bien bien importante que que lo abordan desde un lugar en el que tú te sientas feliz no porque por lo general empiezas joven y si te lo enseñan como si fueran matemáticas que no lo son ya lo mismo es se vuelve horrible no claro que que ese punto es crucial o sea creo que la gente tiene que no dejar se intimidar por el aproximarse a la música y creo que a veces el tema de la teoría musical es un gran intimidador no entonces este pero pero no o sea y este cuate al final del día abordaba temas semi teóricos pero en realidad lo que quería era como mantenerme motivado en seguir explorando y en seguir avanzando y avanzando y avanzando y creo que tenía una estrategia increíble ¿qué edad tenías? 15 ya es que es tan difícil retener la atención de un adolescente yo cuando empecé ¿a los 15 también? no yo empecé a los 13 pero yo tocaba el bajo y yo tengo hiperactividad y déficit de atención he aprendido a vivir con eso como adulto pero cuando era un adolescente para mí era todo un desafío entonces pasé por uno que otro profe que haz de cuenta era el profe de mate pero con una guitarra clásica no me latía hasta que di con un estudiante de música de la antigua fermata que hasta el día de hoy es de mis mejores amigos él tenía como 10 años más que yo y me empezó me dio ese acercamiento a la música pero como es de una parte divertida de que a ver güey vamos a sacar esta rola que te encanta entonces tú sientes emoción porque dices no mames ya suena a música ¿no? y ok ya que la tocaste te voy a explicar lo que es un power chord entonces me explicó lo que era un acorde de quinta ¿no? y ya viéndolo desde esa perspectiva es como ok es divertido y ahora voy a entender por qué es divertido ¿no? pero si te lo enseñan a la inversa o mínimo a gente como yo que hiperactiva y con déficit de atención es imposible entonces yo estoy eternamente agradecido con ese profe se llama Jorge Corella lo amo con todo mi corazón por introducirme a la música de esa forma un acorde de quinta es como de muy mala calidad no armónicamente con dos notas pero dentro mi chiste pero bueno ya está bueno y me enseñó un acorde de quinta ya sigamos y no tenía terceras tú te estás riendo te estás riendo ah bueno sí es muy importante esa parte yo por ejemplo entré a los 15 años también a aprender y creo que ha evolucionado anteriormente se aprendía con cancioneros bueno anteriormente me refiero a los noventas ¿no? dos miles después entró toda esta parte de YouTube y después incluso a mí me tocó ver cómo ya había gente que ni siquiera YouTube o sea como en otros formatos más cortos tipo TikTok no sé si en algún momento llegaron a ver videos como de alguien que ponía como números y como nada más la guitarra empezaba a tocar y decía así se toca una canción en su momento se hizo muy viral que mucha gente empezó a decir así no se puede aprender no sé qué pero lo importante aquí de cómo no sé ustedes cómo hayan aprendido déjenlo aquí abajo en los comentarios lo importante es que te acerques que como dices que los maestros sepan cómo inducirte a conocer querer más hay muchos métodos hay muchas formas de hacer las cosas pero por ejemplo está este debate de que leer partituras te hace músico y leer tablaturas no te hace músico y no o sea al final cuentas los dos están ejecutando da igual cómo te lo hayas aprendido si puedes ejecutar que es lo importante ya en un nivel profesional es decir que te cobre cobres por ello no importa cómo toques o sea cómo hayas logrado sacar algo que se te está pidiendo lo importante lo importante es que sepas hacerlo a un buen ritmo y a una buena velocidad si tú eres bueno haciendo tablaturas y te funciona pues no creo que te vayan a negar la chamba claro no te vayan a decir que no sabes leer es como si le dicen a Sir Paul McCartney oye no mijo no vas a tocar en el Corona Capital porque tú tocas con les hacen examen a todos y no sabes leer no 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 vas para atrás dijo no pues no eso hace como muy bonito este arte que puedes no haber estudiado en forma nunca nada o sea ser como autodidacta si y te va muy bien en esta profesión son como muchos rangos que te da esto lo bonito de la música y al final de cuentas el cómo hayas aprendido creo que es importante si totalmente y creo que creo que también radica en ello la belleza de la música popular o de la música pop o la del rock que en esa aproximación vamos a llamarle como ingenua probablemente hay como mucho instinto que hace que la gente lo entienda y lo y conecte con ello o sea creo que creo que el valor del rock está muy basado en en ese atreverse a salirse de las normas y de la academia como decías a veces la academia te puede hablando de la academia yo pude hacer una observación una vez que a todo el mundo que se le he platicado concuerda conmigo por alguna razón el 90% de la gente que aparece en esos programas canta igual o sea es bien difícil encontrar una persona con un sello distintivo de voz en ese tipo de shows porque yo siento que se concentran perdón Miguel Ángel de la primera generación no o sea si los hay ya hay Erasmo Catarino Erasmo Catarino y la manzana el conde de Chalpatlagua Chalpatlagua la neta no lo ubico ahí está tu 10% pero yo sí creo que se concentran yo let no puedo cantar Paulina no sé qué me hablan pero se concentran tanto en dar notas potentes en dar unos vibratos así cosas que técnicamente son complejas de hacer que entonces todos empiezan a sonar igual y vuelvo a traer a la mesa tal vez a mucha gente no le guste pero Ed Maverick Ed Maverick vocalmente tenía bien poquitos recursos si no es que casi pero como sabes que tenía pocos recursos si no sabes identificar los recursos que dices que tenían los de la academia que estudiaron en una academia perdón si o sea estás diciendo que Ed Maverick no tiene recursos pero lograbas identificar que tenían muchos recursos los de la academia entonces ¿por qué sabes que no tenía recursos Ed Maverick si no sabías que recursos tenían los de la academia? no o sea yo sí puedo identificar los recursos que tenían los de la academia te digo notas muy potentes vibratos cosas así que son más difíciles de ejecutar sin embargo Maverick lo podía hacer con a lo mejor su rango vocal era de una escala una escala y media y transmite y suena bien para muchos no sonará bien pero sí fue un fenómeno no hay comparación en el sentido de que Ed Maverick toca sus canciones para él y los de la academia o la gente que está cantando en la academia busca tener una voz versátil para que lo puedan encontrar un género en donde pueda explotarlo o sea necesitan que tenga habilidades técnicas vocales muy complejas para poder tener un abanico de opciones y en cambio Ed Maverick para Ed Maverick ¿sabes? claro o sea seguramente a eso le están tirando pero las voces ya para mí llega un punto en el que empiezan a sonar muy parecidas todas y a mí eso me aburre pero eso ya es algo personal me deja de interesar cuando todo suena igual sí aquí lo importante es que quitar como bueno al menos a mí se me llama mucho la atención eso quitar este estigma de decir que aprender teoría musical te va a hacer te va a sensibilizar a la música y no es cierto por lo que he venido argumentado en este capítulo en el cual desde que sabes que acordes estás tocando ya estás aprendiendo algo creo que va un poco hacia lo que estabas mencionando como que ellos se preparan mucho y Ed Maverick sin posiblemente tanta preparación porque desconozco si se preparó o no pues logra hacer cosas yo creo que es un tema más de qué tanto transmites y puedes hacer algo como dice Carlo súper bien ejecutado pero es eso es algo ejecutado y es muy difícil definir qué transmite y qué no es algo muy muy etéreo no se puede definir sin embargo sí creo yo que hay artistas como es el caso de José Madero que ha logrado tocar y transmitir con muchísima gente teniendo muy poquitos recursos para ejecutar con la voz no sin embargo Pepe Madero es una locura lo que está logrando ahorita está crazy bebé bueno pues ya si quieren que en otro capítulo hablemos un poco sobre toda esta cuestión musical de qué consumimos qué no nos gusta me refiero a la música pues lo podemos tratar sin embargo lo que vamos a hacer antes de terminar el podcast vamos a hablar de sus gears así que ustedes le enviaron ya a Rafa y de hecho me enviaron uno a mí gracias pueden enviarnos aquí abajo bueno cierro la idea le refiero a Rafa y a mí imágenes de su gear es decir de guitarras amplificadores pedales y en los finales de los podcasts de la triada vamos a mostrárselos para que todos ustedes conozcan esto esta sección se llama conociendo presume tu gear presumiendo tu gear y si tú quieres presumirnos tu gear aquí abajo enlace en la descripción hacia el perfil de Rafa para que le mandes todas tus imágenes de gear de gear solamente solamente de gear y agradecer que empezaron estas dos nuevas secciones y hubo como muy buena respuesta de parte de todos ustedes y pues muchas gracias gracias amigos de la república vamos a presumir el gear de la gente también hay de España si quieres aparecer en esta sección de presumiendo tu gear ya sabes mándaselo al buen Rafa vamos a mostrar equipos de todos los que están escuchando y viendo este podcast y el primero es el primero es una colección de guitarras metaleras de Paola Evia que nos mandó varias Jackson una casi todas King B de hecho y tiene una que es como una JS azul la verdad están bastante chidas y también nos platicó que algunas estaban empeñadas pero ya las pudo volver a recuperar lo cual me da mucho gusto porque yo cada vez que veo una guitarra en una casa de empeño digo como ojalá y esto vuelva a su dueño pero no son las que se robaron las encontré a buen precio no está chido que se lo lleven pero es la misma persona si no en serio mi comentario ya está enseñando a sus niñas órale si la de la Lexi Laio que chido vientos vientos Paola y a ver si quieres lo estamos viendo de acá miren el siguiente es de ese balagardo así se llama así está en su en su perfil y nos está mostrando esta guitarra kawaii que no no es de la aplicación es una guitarra pues que es japonesa no sé debe de ser kawaii es como tierno en japonés no dato cultural aprenden a cocinar y también de idiomas con el rafo no es que hay como toda una línea de estética kawaii que son como cosas tiernitas entonces kawaii y también nos mandó ese balagardo su amplificador fender que de hecho aquí había uno todavía está el 40xl y una pedalera zoom gx si no mal recuerdo bueno de hecho él nos menciona que si es es una zoom gx nos dice que es una gx10n bueno vamos a la siguiente el siguiente si quieres reacciona reaccionalo nuestro amigo bruno silva nos comparte una imagen de una squire classic vibe si color siena burst que está increíble de mis favoritas hss vientos si esa guitarra yo creo que es la guitarra aparte está chido el piso como parece como planto de samurons cayéndole bien a los no no está chido las vajillas de samurons están muy chidas están muy buenas así este y tenemos acá también a erwin erwin and fire que nos muestra sus guitarras bien metal esa vaquita les paul que tiene que es custom la la vaca mu tiene estas dos que son son solar solar si no la amarillo es foriloca y la blanca están increíbles bien equipado está potente es como tornasol azul de hasta arriba si que es una ibanes y después acá él nos mandó sus pedales y nos mandó un mini combo que es el orange pequeñito junto con un band amp de joyo que son estos emuladores de gabinetes ese no estoy seguro de a cual emula y abajito tenemos varios pedales y tiene pues de todo tiene un canyon un delay tiene este que es de electro harmonics pero la verdad no ah ya es como un este como se llama bit bit crusher algo así si 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 salió haciendo mucho tiene un joyo un ecualizador ah mira le sabe ¿muff? ¿dónde está el muff? ah si es cierto pensé que era un ecualizador también este ya aprovechó el espacio exacto y dijo de ahí soy el drop d bueno perdón el drop que es bueno aquí uno podría pensar que toca metal cosas pesaditas precision drive y un afinador está equipadito el Erwin que chido y a ver creo que son todas ya son todas ok son todas y listo ya saben mándenos entonces a el perfil de Rafa su gear para que lo mostremos a todos presumiéndonos tu gear y entonces ¿con qué nos quedamos? ¿qué te define como músico? yo creo que es algo muy difícil de definir con palabras yo creo que cada quien tiene su propia definición y para mí un músico es una persona que logra expresar un sentimiento a través de o un instrumento o su propia voz y que digamos si tiene un sentido de algo que suena voy a empezar a redondar o sea puede haber una persona que quiere transmitir mucho pero suena horroroso lo que está haciendo y no hay como armonía entre las diferentes componentes para mí ahí no es músico pero puede ser algo muy sencillo como un círculo de sol pero si la persona está expresando y le está poniendo algo de su propia cosecha para mí eso sí es un músico es una definición meramente mía la neta no espero que todo el mundo la comparta porque creo que no hay una definición universal para qué ser músico ok carlo coincido que es difícil tener como una definición absoluta pero para mí en lo personal creo que la conexión sucede cuando tú en realidad lo estás haciendo de una manera como apasionada y genuina si a ti te emociona es probable que a la persona que te está escuchando también le genere esa emoción una empatía ok sí es difícil poder decir que es lo que te hace músico pero creo que algo que sí podemos estar de acuerdo es que músico no es aquel que tiene un título músico no es aquel que estudia la carrera ¿estás de acuerdo? músico no es aquel que cobra por tocar músico no es aquel que tiene el equipo caro no músico creo que está más cercano al que quiere expresarse con el instrumento que sea y que pretende sacar un sonido eh ameno a eso claro hay gente que cuando va empezando no le va a salir el acorde y por lo tanto no podríamos decir que no está intentando ser músico claro pero ya está logrando llegar hacia ese punto entonces desde mi definición creo que simplemente alguien que busca sacarle sonido a las cosas desde del sea el nivel que tenga dentro de sus limitaciones o no limitaciones depende del tiempo que llevas tocando es una búsqueda es una búsqueda del sonido y que puedes generar a lo mejor la generación de la empatía al inicio no puede ser muy buena en el sentido de que a lo mejor a tu mamá no le gusta que estés tocando y tocando la misma canción una y otra vez y eso ya no es empatía es molestia por parte de tu familia que te escucha tocar generando mis traumas pero si es importante que si tú te dedicas o quieres dedicarte a esto a la música lo único que tienes que hacer es empezar a tocar y para adelante si ¿están de acuerdo? si vámonos perfecto pues ya saben contáctenos mándenos sus cosas guitarras guitarras nos vemos bye